¿Cuántos romear hay? ¿Solo uno? Voy a romear con Sora, yo creo. ¿Nomads? ¿Y uno menos? Vale. Epsilon. Y uno en el GTA. Vale, piano. Se va picnic. Está acabando la batería de los cascos. Rompecámara. Tenemos unos juegos y otros. Y otro por picnic. Muy bajo. Muerta Diana en pink. Muerta a la A también. Muerta a la A también. No sé si estarán... Yo creo que estará más barato ahora. ¿Estás a random? ¿Cómo estás? Y te tienes una alfombrillita así debajo para que tú apoyes tu... Pero si esta muñeca en la gomita. Para que no te duele la manita tuya. Sí, eso... Para mí yo creo que eso es importante. Poder apoyar la muñeca... Pues sí, sí, sí. La tiene, la tiene. Y es vida, ¿eh? Es vida. Si eres como yo que te suda a veces mucho la mano o si te ensucia, me lo puedes limpiar. Pero si no suda mucho la mano, mejor todavía. No, yo sudar... A ver que la mano me sudo un poco a veces. Y le tengo que pasar un pañito suave para no romperlo y salir. De que te ríes, Kandi. Quiero un puñetazo. Nada, nada. Nada, vale, vale. Me van a pushar a lo mejor, Fenrir, ¿eh? ¿Qué está pasando en punto? Me pushé allá amarilla. Están dentro. Están muy dentro, tío. Están todos solas en punto, ¿eh? La A6 está, mira, si quieres piquear ahí en pin 1. Al fondo, a pipa, ¿eh? Hostia, qué rápida somos de ti. Venga, tío. Tú me ves a mí ahí cuando me he hecho para la derecha. No, no me ves alzado el aire. Te lajaste el sol, tío. Luna quiere ser madre y no encuentra querer que la haga mujer. Dime, Luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, que ruseas por ahí, no por aquí. Hostia, puto. Oye, A6 se me cago en tu puta madre, tío. Putos de mierda, tío. Can you go to the... Tío, can you go for other sides? Oh, my God, tío. Annoying punk, tío. ¿Qué? Es que es tonto, tío. Bueno, ¿cómo está la brecha? Hay que matar a cuatro. Y el bug no tiene que piquear. Hay uno en los juegos. Está muteado. Si el mute está jugando solo en ventana. Ya está. Quitaba el mute. Hay uno en back. Vale, tenemos uno jugando picnic. Se va papeando. Te apuchará en derecha. Claude derecha de bridge. Easy kill, easy kill. Claude derecha de bridge. Ahí está. Hay uno en amarillas. Oh, y ese. Mátalo, por Dios. Es que se me frisea, me cago en tu. Este se vendrá de arriba. Ay, qué cabrón. Creí que me saldría por la brecha, ¿no? Por ahí. Qué ridículo. Este puto juego, hermano. Puedo, pues eso. En cualquier momento yo puedo cerrar mi canal y puedo seguir viviendo sin ningún problema. Madre, solo sabe rushear, el puto pavo, tío. Sí, la verdad. Podría jugar un poquito más a mí. Ah, venga. Retiro pen. Si me cubrí está ahí... Está quemando. Tira las piñetas ahora. Espérate, drone. No, va a lo rando. También es... Eso también es otra... Vale, vale. Vale, vale. ¿Qué coño? Me ha matado. F4 desde la main donde ha abierto en la puta... la mía. Buena hasta ahí. Ahí está. No, no, ya está bien. Sí, vamos a ver. No hay nada más. No, no hay nada más. No, no hay nada más. Sí, si sea es pero... No hay nada más. 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 Vamos a ver. Y el Overwatch tampoco. Es que, ¿sabes qué pasa? También yo juego mucho esta mierda del Rainbow porque no hay otro shooter que me apasione. O sea, actualmente sí que es verdad que yo streamearía juegos, pues yo qué sé, es que cualquier mierda streamearía. El otro día regalaron el Fallout 1, pues mejor el Fallout 1, aunque sea un juego de los putos 90, es que no da igual. Lavandería limpio. Hay una línea aquí en juegos. Se encuentra aquí arriba. Nexo y baño limpios. Es todo limpio. Cuidado con amarillas. A ver que cortó. Unos juegos, quizás. El 4. Juego limpio. Picnic puede haber uno, mira, porque vi balas. Un limpio. Sí, está limpio. Un limpio. A mí me va a jugar vertical Federico García Lorca. Amarilla, amarilla. Chato a un lado. Ah, murió. Vale. A ver, sigo moviéndoles ahí dentro. En la zona estoy rotando. Pero hermano, se sale pa' la calle, bro. Vale, smoke. La zona estaba también por ahí abajo, eh. No sé si me mató desde la espalda a ti a mí. Vamos a intentar entrar al punto, eh. Tienes dos nómadas tú, Federico. El punto este grande está limpio. No me va a ir a la derecha, no me va a ir a la derecha. No me va a ir a la derecha. Aquí, aquí, en pasillo. Detrás, detrás. Modo stream, detrás. Claro, cabrón. No me va a ir a la derecha. ¿Dónde hay pasillo? Puedes plantarla, puedes plantarla. Puedes plantarla. Se le ha frisado. Da igual, da igual. Se le ha frisado ahora. Voy a intentar salir. Al vertical, al vertical. La otra bomba. Ya está. Ah, no. Hostia, al vertical llega ahí? Sí. Ah, sí, sí, sí. Hostia, hija de puta. Cuidao, cuidao que... Qué cabrona. Ahí está. Izquierda, izquierda. Joder, qué cabrona, tío. No sabía que podía fusales tan arriba. Ya, la verdad que... No sabía que me llegue a la oreja. ¿Y eso? ¿Avisión vosotros? Cuidao, cuidao. Se han pusheado pasillo... Sí. ¿Ha muerto? ¿En toro ha muerto uno? ¿O ha tenido que morir? Muerto. Te lo mate, te lo mata el ninja. Toma por qué voy. Muerto ahí acá abajo. Otro más abajo, tío. De garaje. Esta peña no pusea ahora por el... Cuidao, cuidao. El guirufo va a morir. Don't pick, my friend. Don't pick, my friend, friend. Buena cumperio. 3.083. 2-4, bro. 2-4. Imagine, imagine. ¿Está enfrente? ¿Está enfrente? ¡Franquista! ¡Franquista! Ok. ¡Veis! Ya está, multeado. Joder, caen como chinchos, dejó los half-quans, tío. Juegos patio por ahí. No piques. Ah, perro. ¿Han roto la de Shark? Sí, están pos... No sé, tío. Están equipados a mí. Cojones. Menos mal que estaba ahí low, tío. Madre mía, cómo lo mata. Qué vergüenza. La jodea. Tú me dices a mí cómo nos acaba de matar los dos. Porque está friseado. Ah, se te friseó justo, hermano. Yo diciendo, eso que la estaba jodeando, hijo puto. Yo no sabía que se me había friseado, la verdad. Hermano, reinicia el juego después. Qué locura. Acabamos de perder la ronda por los friseos del puto candidato. El pobre. Yo digo, la está rodeando, te abro la ventana y te la comes. Que estaba ya a la izquierda. Y cuando la kill can de la tía, se abre la ventana y está el canto inquieto así. Estas maderas, ¿de dónde coño son? No sé. Me has quitado. No, no tiene nada aquí para... No. Joder, qué pena. Poder matar a Smoke. Easy peasy. Squeezy. ¿Cómo así? Ahí no es la ventana de baño. Ahí para abajo, tío. Cuidado el garaje, eh. Que no se relajen. A ver si pique a alguno más a lo tonto. Hay uno en baño. Sí, muerto. Qué cojones, qué falto. Vale, a ver. Ay, hay Mozzi. Vale, hay otro en baño. Es una Solis que se echa para atrás. ¿Dónde está el Mozzi? Está aquí en Sol, eh. Ah, lo he visto. Cerrado, cerrado. Es muy malo ese tío, eh. Garaje, garaje, garaje. Comence el otro, comence el otro. No me lo creo. Me intento salir. Aunque ese tío es muy malo, eh. C4. Sigue ahí dentro. No. Tenía que haberme salido por la brecha. A lo mejor habría usado de bait. Ya no creo que sea mal mapa, pero a mí no me gusta. Hostia, que no tenemos nada de eléctrico. ¿Se ha electrificado? Puta Zofía en la brecha. Se mete la Zofía. Se ha metido en... Murió, ¿no? Ay, esa flash me cierra full, eh. Está dentro. ¿De baño? No sé, lo de baño no sé. Muerto ese. Me vuelven a cagar, no veo nada. Muerta Yana, vaya torta. Dentro, dentro del baño, de lavadoras. Me mata, me mata otra la... Fenrir ahí, en esa... Ahí, en lavadoras. Quiero un exo, creo. Muerto es el Fermite con el de zoom. Exo, juego, juego. Jugos. Baño, 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 baño. Ahí, Fenrir. Cuidado con el wallbang. Tienes humos. Está en baño. Tenemos una cámara que ve por encima del escudo. Está en delante de ti, ¿vale? Un poquito a la derecha del pin. Buena. GG. Hasta los putos huevos, hermano. un poquito a la derecha delivamente. uno de cada día, uno. ¡Suscríbete!